Reflexionando la Palabra de Dios con el misionero redentorista Padre José Rache Herrera desde Guayama, Puerto Rico para el mundo entero. Si no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Compartiendo alegría al peregrinar, nos anima la esperanza, el servicio y la oración, un envío que hace alberen el corazón. Que tus ojos nos impiden evangelizar, para que los confines puedan cantar. Mira cómo se aman, mira cómo caminan, América, con la fuerza del espíritu, América, testigos del grito vivo. Sean firme nuestros pasos, porque el álbum es fundamental, que marchemos con María en comunidad. Contagiados con su fuego, hoy queremos defender la promesa del mañana, despertar de la fe. En esta canción evoque justicia y paz, más allá de las fronteras, su pueblo en los tiempos que se empezan. Mira cómo se aman, mira cómo caminan, América, con la fuerza del espíritu, América, testigos del grito vivo. Un saludo muy cordial para todos ustedes en Jesús y María. Como siempre estamos muy agradecidos a todos los feligreses y suscriptores en Guayama, Puerto Rico, en otras partes de Puerto Rico y otros países, por darnos de su valioso tiempo, para reflexionar con ustedes la Palabra de Dios y compartir nuestras publicaciones semanales. Gracias por este privilegio que nos conceden. Les habla el Padre José Jorge Rache Terrera, misionero redentorista, sirviendo desde la Parroquia San Antonio de Padua, en Guayama, Puerto Rico. Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios, cada domingo, con esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor. Como siempre, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos por permitirnos llegar a sus hogares, para que compartamos juntos esta semana la Palabra de Dios que tomaremos del Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos 13 al 30, estamos celebrando el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario del ciclo A. En este momento vamos a invocar al Espíritu Santo sobre este servidor y sobre todos los oyentes de esta reflexión. Invoquemos al Señor antes de leer su palabra. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Quédate con este servidor y con los que nos escuchan por las redes sociales, que estamos reunidos en este día para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad, ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres la guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Envía tu Espíritu Santo sobre este servidor tuyo y sobre todos los que nos escuchan, para cumplir siempre tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates de la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates de la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tratemos de poner este evangelio de hoy en su contexto histórico. En ese momento de su vida terrenal, Jesús ya ha hecho muchos milagros. Él desea saber qué piensa la gente de él. Y por eso se lo pregunta a sus apóstoles. Y ellos le informan que la gente se cree que él es un gran profeta. O uno de los profetas muy conocidos en la historia de Israel que había regresado a la vida. Todavía no lo habían reconocido como el Mesías. Y entonces Jesús quiere saber la opinión de esos amigos íntimos que habían compartido con él su vida. Habían sido testigos de sus milagros. Habían escuchado sus enseñanzas. Es ahí donde Pedro es iluminado por el Espíritu Santo y declara que Jesús es el Mesías. Y entonces Jesús les dice que no le digan a nadie que él es el Mesías. Porque la idea que tenía el pueblo era que el Mesías sería un líder político y posiblemente militar. Y esto podría causar una revolución contra los romanos y habría mucha sangre derramada. Sin lugar a duda, que el nombre para los judíos era mucho más importante que para nosotros. Con el nombre no solamente se distinguía una persona entre muchas. Sino que con el nombre se nos decía lo que aquella persona era. Por eso vemos como el Señor cuando da una misión especial a una persona. Acostumbra cambiarle el nombre. Indicando así la identidad profunda de esa persona. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento le cambia el nombre de Abraham, Abraham, que significa Padre de Multitudes. En el Nuevo Testamento, como a Saulo, le llama Pablo. Jesús llama a Simón y le cambia el nombre a Pedro, que es roca, piedra, algo firme, sobre lo cual él construiría su iglesia. Es la fe de Pedro lo que sirve de fundamento para la iglesia que fundó Cristo. Porque consideramos que Cristo quería que su iglesia continuara después de la muerte de Pedro. La iglesia siempre ha creído que esa misión que le entregó Jesús a Pedro continúa en sus sucesores, los papas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en una reunión en que se encontraba José Stalin, el líder comunista ruso, se mencionó al papa. Y Stalin, de una manera burlona y sarcástica, comentó, ¿Cuántas divisiones militares tiene el papa? El papa no tiene ninguna división militar, ni bombas, ni aviones, ni cañones. Incluso, la llamada guardia suiza es básicamente algo ceremonial. Pero tiene la promesa de Cristo a la que se refiere el evangelio de hoy. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esa iglesia fundada por Cristo, y que dirige el papa por ser el que toma el lugar de Pedro, algunas personas la comparan con una barca que se encuentra en las furiosas olas del mundo, en las tempestades de la vida diaria. Pero no perece, no se pierde, porque el Señor le prometió estar presente en cada momento. Comparto con ustedes una leyenda. En una época lejísima, el tiempo, arropado y encorvado como un viejo, se presentó al rey faraón. Este, al verlo, palideció y se envolvió en su manto mientras las armas se llenaban de moho. El palacio se derrumbaba, y todo se destruía. Enseguida el tiempo se dirigió a Babilonia, Esparta, Jerusalén. Donde quiera que ponía el pie, todo se reducía a polvo. Pero llegó a Roma. Subió al Vaticano, y allí se encontró con un anciano, el papa. Pensó el tiempo hacerlo desaparecer con solo un soplo. ¿Quién eres tú? Preguntó el anciano. Yo soy el tiempo, pues yo soy la eternidad, replicó el papa. Y el tiempo salió huyendo, espantado. Pasan los siglos. Gobiernos van y vienen. Filosofías se hacen populares y mueren. Y el papa sigue en su silla. Treinta y tres papas han muerto mártires. Ha habido papas, cardenares, obispos, sacerdotes, diáconos, que no han sido ejemplares, que han dejado mucho que desear. Pero la iglesia sigue en pie, porque el Señor está con su iglesia. Los enemigos de la iglesia nunca han podido contra ella. Muchos emperadores romanos quisieron destruir el cristianismo. Todos ellos murieron, y la iglesia sigue. Juliano el apóstata profetizó, mañana es el fin de la iglesia. Juliano murió vomitando sangre y con una blasfemia en la boca. Ganaste, Galileo. Y la iglesia sigue. Mañana es el fin de la iglesia, dijo Voltaire, el filósofo francés, con una sonrisa sarcástica. Voltaire muere, y la iglesia sigue. Mañana muere la iglesia, dijeron Robespierre y Marat en la Revolución Francesa. Ellos murieron en la guillotina, y la iglesia sigue. Perón en Argentina, Trujillo y República Dominicana quisieron acabar con la iglesia, y ellos no están. Y la iglesia sigue. Ortega en Nicaragua está haciendo lo indecible para acabar con la iglesia. Llegará el momento que ya Ortega se hará un recuerdo histórico, y la iglesia continuará. Estas son palabras de mucho aliento para nosotros. El Señor está con nosotros, y por eso no hay por qué temer. Surgirán casos recientes y más adelante, y la iglesia seguirá adelante. No destruirán a la iglesia, pues tenemos la garantía de Cristo que el Espíritu Santo nos acompaña en cada momento. Por eso no debemos temer. Podrán eliminar obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, pero la iglesia continúa, porque el Espíritu Santo está con ella. Ustedes saben que la iglesia está preparando el sínodo. Quisiera compartir con ustedes una oración, pidiendo al Espíritu Santo su iluminación. Les pido que se unan a mí, por favor. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal los esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Yo les exhorto a todos nuestros oyentes que tomemos unos momentos hoy para pedir a nuestra Madre del Perpetuo Socorro y a San José, patrono de la Iglesia Universal. Que nos recuerden que no debemos por qué temer que la Iglesia pase por crisis. Ha sido así desde el comienzo del cristianismo. Y la Iglesia continúa. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Antes de terminar, queremos desearle un muy feliz cumpleaños a todas las personas que estarán celebrando un año más de vida en este mes de agosto que estamos casi, casi terminando. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre y María les proteja a ustedes y los suyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena semana para todos y todas los que nos escuchan. Si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda, te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com Regálanos un me gusta y comparte el video con tus amigos y familiares. Así ponemos nuestro granito de arena para cumplir con el mandato del Señor que escuchamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20 Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Vamos a cantar Cantemos en la paz de mi Señor Jesús y que el amor de Dios se torne en nuestra vida a luz. Es tan bueno estar aquí juntos cantando al Señor soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor es tan bueno estar aquí juntos cantando al Señor soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor vamos gozar gocemos en la paz de mi Señor Jesús y que el amor y que el amor de Dios se torne en nuestra vida a luz es tan bueno estar aquí es tan bueno estar aquí juntos cantando al Señor soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor es tan bueno estar aquí juntos cantando al Señor soltando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor y así exaltar un Dios de amor y así ¡Gracias!